...que está ausente durante toda esta mañana, empieza a salir, está rodeando las inmediaciones de la Asamblea Nacional. Les recordamos, amigas y amigos, que estamos en esta transmisión en vivo y en directo desde la Asamblea Nacional del Ecuador, donde los manifestantes han logrado romper varios cercos de la policía y están apostados en la puerta, en la puerta misma del Pleno Legislativo, ahí donde está normalmente la alfombra roja, por donde pasan las autoridades y los presidentes a dar su informe, bueno, esta vez está el pueblo. Eso dice mucho de lo que está ocurriendo aquí. Ustedes pueden escuchar al fondo, tenemos la presencia del helicóptero de la policía, que empieza a dar vueltas por este sector de la Asamblea Nacional. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía, seguimos transmitiendo 24 horas. Reiteramos de información que nos ha llegado hace un momento, al parecer las instalaciones de Pichincha Universal, de la radio Pichincha Universal, en Quito, ha sido tomada por la policía, la han intervenido de algún modo. Nosotros seguimos transmitiendo aquí en vivo y en directo y les mostramos toda nuestra solidaridad a Radio Pichincha Universal, una radio fraterna como todas en general para Radio La Calle, pero por supuesto a nosotros en Radio La Calle nos mueve el interés, nos mueve el interés de la gente. Estamos aquí donde debemos estar, no escondidos en una poltrona, ni detrás del poder, ni detrás de los intereses económicos. Estamos aquí con la gente y esa es nuestra única arma, nuestro único argumento y nuestra alegría, por supuesto. Ustedes pueden ver, vamos a intentar mover la cámara, la esquina inferior izquierda de sus pantallas. Vamos a ver si puedo moverla un poquito más, perdón por la prosquedad, pero estamos en transmisión. Vemos llantas quemándose y vemos más gente que llega y llega, sigue llegando, sigue llenando el patio posterior de la Asamblea Nacional que, les reiteramos, hace unos 40 minutos fue tomada por la gran parte del movimiento indígena que está apostado solamente una cuadra detrás de este lugar donde estamos, en el Parque del Arbolito. Me parece que tenemos tomas también de lo que está sucediendo allá. Tenemos dos cámaras apostadas para llevarles la información a ustedes. No sé si Diego Ponce nos puede mostrar un paneo de qué es lo que está sucediendo también del otro lado. Porque lo que sí queremos contarles es que, pese a que en este sector de Quito, en este sector de la Asamblea, la represión ha cesado un poco del otro lado, en cambio sí han continuado los combates, sí han continuado los altercados entre la policía y la ciudadanía. Ahí tenemos la toma de lo que está sucediendo en el Parque del Arbolito, esa es la parte posterior. Fíjense ustedes la gran cantidad de humo, de gases lacrimógenos que se sigue repartiendo por allá, pese a que acá al frente, en el lado de la Asamblea Nacional, tenemos una relativa calma, quizás en lugar común usado por la prensa esto de la tensa calma. Ayude a explicar un poco qué es lo que está sucediendo. En tanto, en la parte posterior del Parque del Arbolito vemos sendas sumaredas, bueno del otro lado de la Asamblea Nacional vemos esta calma aparente, esta calma aparente de... no creo, calla, jeje. Bueno, vamos a tratar de tomar recaudos a propósito de lo que está sucediendo, de lo que está sucediendo, vemos el helicóptero también en imágenes, ¿no? Vamos a intentar tomar resguardo que no le pedimos a las... a la policía, a las autoridades que, bueno, tengan cuidado con lo que están haciendo. Allanar Pichincha Universal no es una buena noticia para la democracia, para el periodismo. Vamos a ver si la... si funda medios, si la sociedad interamericana de prensa o los adalides de la defensa de la libertad de expresión en este país, dicen algo sobre el allanamiento de Pichincha Universal. La noticia nuevamente, dos noticias por ahora. El movimiento indígena se ha tomado la parte posterior de la Asamblea. Somos testigos en primera línea aquí en Radio Local. Vimos cómo esa marea humana llegó hasta la puerta misma de la Asamblea, incluso logró entrar hasta la primera puerta, logró entrar, pero claro, ahí ya fueron dispersados con gases lacrimógenos. Otro grupo de manifestantes llegó incluso a tomarse el techo de la Asamblea. Vamos a ver si tenemos un contacto desde afuera. Así es, Santiago. Es lamentable lo que está sucediendo con las instalaciones de Pichincha Radio Pichincha Universal. En este momento estábamos revisando la cuenta oficial de la Fiscalía y en efecto ellos dan cuenta de que allanaron las inmediaciones de Pichincha Radio Universal. Por suerte no conocen dónde queda ubicado las instalaciones de Radio La Calle y ahora mucho menos nos van a poder localizar porque estamos en un baño. Lamentablemente empezó la remitida por parte de la policía a los manifestantes que se tomaron la Asamblea Nacional. Hay una estampida que lamentable, lo que esperemos que no hayan mayores inconvenientes. Se tomaron nuevamente la policía empieza a remeter, empiezan a caer bombas en el sector donde estamos también de radio. La calle, por favor compañeros, tomemos las precauciones del caso. En este momento la policía arremete contra los manifestantes que se tomaron la Asamblea Nacional. Han dispersado casi a todos los policías. Hay un grupo de manifestantes que piden la calma. La policía no da tregua, sigue disparando bombas lacrimógenas. Hay mujeres, muchísimas mujeres, no saben qué hacer. Estamos siendo testigos de que aquí en esta parte de la... donde nos encontramos de las instalaciones de radio en la calle, un grupo de manifestantes intenta buscar buen resguardo. Lanzaron un sinnúmero de bombas lacrimógenas y la policía intenta retomar el control del patio de la Asamblea Nacional. En efecto lo están logrando. Fíjense, la señora en la parte izquierda de sus pantallas, fíjense, son jóvenes, son señoras, personas adultas, mayores que están corriendo despavoridas ante la enorme cantidad de gases. En este momento... Hay una persona, hay una persona, Santiago, que se desmayó en la parte occidental, en la parte oriental de la Asamblea, intentó bajar, pero el gas lacrimógeno le... Vamos, por favor, si la Cruz Roja o algún... el EQ911 nos está escuchando, está siguiendo esta transmisión, por favor, hay varias... hay varias personas desmayadas en las gradas de la Asamblea Nacional. Lamentablemente, bueno, lograron ya socorrer a la persona que... se desmayó una de ellas, la otra persona sigue en las gradas de acceso a la Asamblea Nacional, no puede pararse, alguien intenta alugarle. Lamentablemente lo que acaba de ocurrir, estaba un grupo... ...de manifestantes en el patio de la Asamblea Nacional y la policía motorizada ha llegado a este lugar y siguen disparando bombas lacrimógenas y el... se escucha ahora, Roberto... ...en la zona militar exacta... ...bueno, escuchamos también, amigas y amigos, ahí en la... ...fíjense cómo dispara el cuerpo, el militar, le disparó al cuerpo a la persona que estaba ahí, a unos metros de distancia, le disparó al cuerpo, fíjense en el centro de su pantalla, por favor, amigas y amigos, es increíble, lo vio, le disparó y... ...la persona está guarecida, no sé si es... si es fotógrafo o algo y en efecto ya podemos escuchar nuevamente... ...llevamente dispara el policía al cuerpo y el carro... ...anuncia que va a dispersar a la gente... ...empiezan... ...policías y militares que... ...quieren retomar, llevan a un herido a... ...en brazos, aquí en la parte de abajo, ayuda a una persona más... ...se convirtió... ...esta protesta pacífica en una batalla campal y los policías empiezan a... ...de ir a las personas que salen corriendo de la asamblea y siguen disparando... ...bombas lacrimógenas, acaba de llegar... ...el carro antimotines si puedes por favor... ...ah, ese es el uno de los... ...no, no, no, es uno de los gusanitos que anunciaba el... ...no, este no es un carro alemórico aunque aparece porque... ...tomemos por favor las precauciones del caso compañeros de la radio... ...está entrando ya el gas aquí, el gas lacrimógeno... ...está entrando el gas lacrimógeno a las declaraciones a nuestro... ...tomemos por favor las precauciones del caso Santiago, igual... ...vamos a seguir... ...estando a transmitir... ...estamos vendidos en el momento viendo como... ...la policía... ...intenta retomar el... ...control... ...de la asamblea nacional... ...en efecto lo están logrando... ...siguen lanzando una gran cantidad de gases lacrimógenos... ...la policía utilizada... ...ya en este sector es ayudada por un policía... ...le retiran de... ...de las gradas donde estaba... ...acostado... ...eh... ...periodistas... ...eh... ...reporteros gráficos... ...eh... ...que logran también captar lo que está sucediendo en este momento... ...en día y en directo... ...viene la policía a remeter contra... ...un manifestante... ...fíjense cómo lo golpean... ...le dan de patadas... ...los policías a este ciudadano que está saliendo desde... ...desde este sector... ...eh... ...los manifestantes se habían tomado de forma tranquila... ...eh... ...el... ...el patio de la asamblea nacional... ...sin embargo la policía vino con toda... ...la... ...fuerza... ...y arremetió a policías y militares... ...cuando habían intentado llegar a un diálogo... ...para que no haya este enfrentamiento... ...un policía corre tras de una bomba... ...se le ve tan chistoso al policía... ...porque no puede... ...ni siquiera apetear la bomba... ...bueno... ...eso es lo que en este momento podemos... ...dar cuenta lo que sucede... ...en... ...eh... ...la asamblea nacional... ...grame la luz... ...me duele..." ...el pueblo... ...unido... ...comás será... ...vencido... ...el pueblo... ...unido... ...comás será... ...vencido... ...el pueblo... sa Gotledo... ...ha motado gas lacrimógena... ...singuem val bajo estamos tratando de... ...de compartir éste... ...en vivo y en directo... ...cocha seráziehadrim giro... ...de decir alto en el Cocker... ...e ta Macirzar,Europe... ¡Que ya no sigan botando gas! ¡Esta es nuestra casa y de aquí no nos movemos! ¡Esta es nuestra casa y de aquí no nos movemos! ¡Esta es nuestra casa y de aquí no nos movemos! ¡Esta es nuestra casa y de aquí no nos movemos! ¡Esta es nuestra casa y de aquí no nos movemos! ¡Que dejen entrar a paramédicos! ¡Esta es nuestra casa y de aquí no nos movemos! ¡A ver, compañeros! ¡Llamamos al pueblo a no descansar! ¡No hay tragua hasta que nos den las puestas! ¡Eso es lo que decimos desde el interior de la asamblea! ¡Llamamos al pueblo ecuatoriano a levantarse con más fuerza! ¡Más unidad, pueblo! ¡Más unidad, pueblo! ¡Más unidad, hoy más que nunca! ¡Llamamos al pueblo! ¡Que deje dejen! ¡imi Holdra! ¡Ya se fue con ellos! ¡No toquen nada de cosas, no toquen nada de cosas! ¡Alguien está votando más! ¡Cierren la puerta! ¡Cierren la puerta! ¡Cierren la puerta! ¡No entienden militares! ¡Pero que no dejen entrar! ¡No vamos a hacer nada! ¡No vamos a hacer nada aquí! ¡Que cierren la puerta! ¡Cierren la puerta! El gobierno ha dicho que somos de una minoría y que simplemente somos de un simple grupo. ¿Qué opina acerca de eso? ¿Qué le dicen a este gobierno? Nosotros desde Imbabura hemos podido convocar a todos los compañeros y compañeras. Esto no es lucha de solamente una provincia, sino es del Ecuador. De esta manera nosotros estamos cumpliendo el mandato del pueblo ecuatoriano, porque ellos es lo que nos han mandato, por esa razón, un solo junio. ¡Ecuador es Ecuador! ¡Y de esa manera que viva el Ecuador! ¡Porque aquí estamos por el pueblo ecuatoriano! ¡Nosotros como dirigentes tenemos que estar siempre unidos, compañeros, porque esta es la lucha del pueblo ecuatoriano! De todas las 24 provincias, compañeros, para que de esta manera esto se haga realidad. ¡Tranquilos! Para que nuestros compañeros, hoy, más que nunca, vamos a seguir. Vamos a seguir en pie de lucha, compañeros, para que se derroguen todas estas... Vamos, vamos compañeros, muchas gracias. ¡Que viva el Ecuador, compañeros! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva los pueblos indígenas! ¡Que viva la lucha! ¡Que viva todos los compañeros! ¡Si el presidente nos da un paso atrás, ¿qué va a hacer el pueblo? ¡El pueblo tendrá que hacer un mandato para que esto se haga efectivo! ¡Para que esto se haga realidad, compañeros! ¡De nuestra manera! ¡Cuidado, compañeros! ¡Ya vamos a salir desde la provincia de Imbabura! ¡Desde la UCAG estamos presentes como provincia de Imbabura, compañeros! ¡Muchas gracias! ¡Listo! ¡Las palabras! ¡Antre esta lucha de resistencia! ¡Si! 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 ¡Oye, no bravo, eh! ¡No bravo, tampoco bravo, eh! ¡Vamos, qué quieres! ¡Manos vacías, compañeros! ¡No lleven nada! ¡Tenga los brazos, compañeros! ¡Manos vacías! ¡Manos vacías! ¡Las manos vacías! ¡Porque el pueblo indígena no vino a robar! ¡El pueblo indígena vino a declarar sus derechos! ¡Viva la lucha del pueblo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Alriba de la casa! ¡Alriba de la casa! ¡Alriba de la casada está bien! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No se sabe por el momento, pero están disparando a la gente. Hay personas de heridas y personal del hospital Eugenio Espejo ha ingresado a las personas de heridas que han sido impactadas por estos proyectiles. Ahí apuntan y disparan, apuntan y disparan. Ahí apuntan y disparan, eso es... Enviado por una comandancia de las Fuerzas Armadas en el... Ahí están apuntando, ahí están apuntando y dispararon. Ahí está disparando, ahí está disparando. Y cae una bomba lacrimógena y hay un militar que está disparando frente a nosotros. Lamentablemente no se puede ver, ahí está disparando. Miren, miren, de frente, ahí está disparando, disparando hacia la calle, hacia... El pueblo, el pueblo, el pueblo está disparando contra el pueblo. Hacia la calle Gran Colombia. Lo que sí nos han informado es que existe un arsenal en el séptimo piso de la Asamblea Nacional. Y ese... Esto es una transmisión que estamos en las inmediaciones de la Asamblea Nacional. Ustedes han sido testigos que... Esos son bombas lacrimógenas. Más claramente es la diferencia para que puedan ver todas las personas que son testigos a través de nuestra transmisión. Y es muy diferente cuando comienzan a disparar a la gente. Responsabilizamos directamente al gobierno de Lenín Moreno y a sus ministros en este... Están disparando para acá. ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, ya' BBC! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado,el ref speech! ¡Cuidado, obrigado! ¡Cuidado, fue! Sube, talco, digo,ließ. Sube, talco! ¡No, no, no! 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 Y lamentablemente en este día tienen mucho trabajo. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Algunos manifestantes incluso se han metido en algunas casas buscando refugio para poder... No sé si estaba saliendo esta cámara, no sé si se pudo escuchar, pero es lamentable compañeros, o sea, estimado la audiencia de todas las personas que nos están siguiendo alrededor del mundo. Ayer en cadena nacional el presidente dijo que no quería manchar sangre. Y lamentablemente hoy se ha escuchar, todo lo que escuchan son disparos. No, 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 no lo han escuchar. No, no puedes acercarte. Todo lo que escuchan son disparos, compañeros Ahorita nos afecta el gas Concha ¿Qué tú estás entendiendo, loco? Únete un poco más para que vean la presión Únete un poco más, loco ¡Vamos! ¡Paremos! ¡Paremos! ¡Díganme que ya se activa otra! ¡Ya se activa otra! ¡No se va a acercar! ¡Chantan, chantan, chantan! ¡Qué tú estás queriendo, ahi! ¡No, no, no! ¡Esto está para el 3% tú! ¡Esto está! ¡Ella es el primero! ¡No, esto es bien! ¡Viene que vencamos a pago! Ahí continúan disparando Ahora en la otra dirección En la dirección hacia el sur de la asamblea nacional Todos esos son disparos compañeros Todos esos son disparos Están disparando a la gente No habíamos visto esto Desde el 30 de septiembre del 2010 No habíamos visto esto señores No, no todavía Comenzaron de nuevo a disparar Ahora están apuntando hacia acá Comenzaron a disparar ¡Vamos!